La truena imperial presenta el único, el inigualable, el imitado y hasta clonado pero jamás igualado, el chicken, chicken table de la gallina, José Pío. La gallina no se inclina, vive en el cual feliz, la gallina sin miedo, se volvió nada por el fin. La gallina no se inclina, ya no lejos de vivir, ya no lejos de la gracia, no quiero hacer un salvo de la gracia. La gallina no se inclina, vive en el cual feliz, la gallina sin miedo, se volvió nada por el fin. La gallina no se inclina, ya no quiero bailar, ya no lejos de la gracia, no quiero hacer un salvo de la gracia, la gallina no se inclina, ya no lejos de la gracia. La gallina no se inclina, ya no lejos de la gracia, no quiero hacer un salvo de la gracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!